Este es un tema clásico ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Te presentamos en este momento Un momento de presento lucido y diferente Con el único autor Sonido Estéreo Lo que dio un giro a tu imaginación Jamás tendrá un final Jamás no un final El equipo de sonido Que siempre deja huella En cada una de sus presentaciones Adiós Estéreo ¡Ahhh! ¡Sí! Que la competencia es buena, pero yo soy maíz. ¡Qué bonito! ¡Tono! ¡Tono! ¡Gracias!